tiene que reventar papá tiene que reventar tiene que reventar papá tiene que reventar papá usted dijo que no servía en un globo usted dijo que no servía en un globo tiene que reventar papá quiere llorar llore y va a sentir ya una liberación vaya que qué 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 usted inteligente usa la mente cómo la puede reventar con ella úsela 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 de frente menos así intenta la otra se va a la otra a la otra hasta gustos a la otra a la fuerza que 8 Vaya, dice el reto Vamos a ver quién es el caballero Aquí, caballeroso O caballerosa Vaya Este es el reto de valiente camarada Sugar, somos guerreros Jenny, somos guerreros Vaya El primero de ustedes dos Que se atreva a pasarse Pan caliente, papá Pan caliente, pan caliente Pan caliente no hay Pan caliente Es que es vidente por lo que dice vidente Este está como nano Como nano, por algo son hermanos Se desafió Como si me han agarrado una cama Vaya Entonces, pues, ¿quién se atreve? O usted lo va a buscar y que le eche la Jenny También puede ser ¿Qué puede ser? Paso ahí, pan caliente ¿Qué? Yo me lo paso Vaya babosada El primer problema es una galleta para hacer aquí Una galleta ¿Qué pasó? 8, 2, 1, 3 Va, va a traerlo, pues Es que lo más 3 se lo pasa al otro Y ya no he notado nada No, nada, nada Nada, nada Nada, nada Aquí está más fácil ¡Huela! ¡Eso! ¡Qué vergüenza! Yo que por poquito estoy tirando agua Para mamá mi marido, mirá Como que soy pollo cuando tomamos pollo ¡Huela, Anano! Para mala, Nayeli ¡Huela! Tampoco, tampoco Julio come ajo, papá ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo por ella? Tuve que sacrificar mi dieta, camarita Vaya, Nayeli, va a ser caballero Se da la, da los dientes a los de Anano No, ni cinco conados ¡No! Yo no Vaya, traiga más globo Pues mientras esperamos Va, vamos a empezar con los de Yo si lo hubiera agarrado ¡Ay, esto sí tengo! Vaya, uno más Vamos a empezar Estos sí son de los troncos Vaya, démosle, pues A ver, no nos cuesta Es más que la de mi marido conmigo Eso sí cuesta más Ahí, está bueno Vaya Siguiente pareja Marralo de la puntita Para que eso, eso es lo que hace Que se estire ¿Quiere echarla? Viene ¿Qué te hace el dedo, compadre? ¿Quiere echarlo, padre? Vaya Ajá, por aquí tiene que dar Vaya Siguiente pareja Pase, Chele ¿Cuánto ya? Pase, Fátima ¡Uh! Miren, nomás Vamos a ver No estamos hoy aquí La de Isi pensaba que ella le iba a tocar No, hija, aquí hay pareja Que no trajeron cebolla ¿Quieres vomitar? Sí, para vomitarla La cebolla sería perfecta Vaya Vaya Revientenla No sé cómo palillos Porque aquí tienen que salir Palillos Palillos Ah, ustedes dicen que era palillo No, quiebra vejía Tiene que ser para que funcione Quiebra vejía Dígale castigame Azótenme Apriéteme El ombligo le va a estar lastimando ¿No mira que ahí le queda la vejilla? Ahí le queda Ay, Dios Ay, Dios Ay, qué lindo Están bailando, hija Están bailando el vals Ya, pues ya lo consiguió Pica pica, Jenny Huelo Así te quiere tu marido Ya me arrepentí La Jenny Vaya Jenny Hacia adelante No salieron caballeros Ninguno de ellos Ajá, ninguno de los dos Ay, Dios Eso que es Eso no es nada Para mí Y luego pasamos Para mí Es ver el que no es Que no es No es el que La cojita La La vaina No había Es que es pan caliente Ah, este pan caliente Y es que es pan caliente Sí, pan caliente Ah, eso no es nada Yo pedí que pica pica Era Sí, eso no es nada Ay, Dios Es que me vas a decir Vos a mí Me hago chichicazo Te voy a conseguir Ya te vas a pasar Guarute Pero las nalgas Para limpiarte Cuando hay al baño Vaya pues La Jenny ¿Quién? Yo Te ese voy a Llega el reto ¿Quién me va a un tal Chuy? Vos Vaya, babe Haga el favor Ay, de untarle a Sugar Por favor Es un amigo Sí, o no es nada En el hongo Vaya, pelate la camisa ¿Qué? ¿Va a la bola? ¿Va a la rama? Es que así Todo chullado Pero se lo come a morro ¿Qué? ¿Tú hermano te lo come a morro? Más en la cara Más en la cara Más en la cara Más en la cara Esto es que es Hasta escalofrillo Le está una nochuga Miren, miren Es escalofrillo Ya comienza a ver Ronchero que van a ir aquí Vaya No, jenny Hacelo por también vos Hija Para que anden los dos igual Ya cada uno En la cara Esta mujer no da hueva Miren Y miren Ni se quiera ponen Ni eriza Ni nada Mire Sugar Qué vergüenza Yo voy a conseguir Camarón Pero de loco Que la jenny pasaba No ¿Cómo se llama? ¿De ese? ¿De ese chugas? Sí, sí, casi Que la jenny dice Decirle que no la quiere Pero si la ama Vaya Demos Le pedimos Le demos Le tienen Que darle Mamayita Y papayita Voy De cara Que no Dime Ay 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 Cambia de posición Papá Cambia de posición Cambia de posición Cambia de posición Cambia de posición En el cuello Le queda la mano Para agarrarnos Así Que la Que hueso con hueso So que la papayito Ay Dios Fátima Mataburro Debe Usted Le toca a usted Debe Le apriete So que Lo so Que So que La So que Debe So que La So que So que So que So que So que Que No Miren Como Es mi El amor así la morena vaya usted le toque hija también usted ayude de él bueno después de que le vaya de lp que le puede querer no voy a ir al otro lado así para que la reventar hallaron gracias como aquí flor qué pasó fátima de la ley de ldl el ldl Dele, mamá, dele Dele Siéntese, hija Le va a probar los riñones Siéntesele, siéntesele Con todo, sin miedo, un solo sentón Un solo sentón, un solo sentón, hija Un solo sentón Siéntese Un solo sentón, hija Sáltele, sáltele Sáltele, sáltele, sáltele Está fácil Ay, Dios, hija Dele, sáltele No se rindan Dele, sáltele Mira, ya, pues Dele, sáltele, sáltele Más abajo Sáltele, sáltele Rebúsquese, dele Vaya, vamos a ver Dice así Hasta su banda Terminó el chelo Vaya, le bata de la camilla Vuela Vuela Donde le dio con la rodilla Vaya, abajo Vaya Por 10 dólares Por 10 dólares Y ahí pues Comerse 25 guindas Aquí están Aquí están Si quiere Si hay Si hay Ahí está la moto Ahí está la moto Ahí está la moto Ah, los viejos Vaya, le voy a poner otro reto yo Pues vaya Le voy a poner otro reto yo Vaya Ustedes quieren trabajar en pareja O quieren trabajar individual Quieren que haga lo que diga yo Se gane 10 dólares Individual Individual Vaya Individual 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 Por 10 dólares El primero Que se atreva A darle una mascada al otro Chile, Chile El primero que tenga el valor 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 No, no ¿Qué dice? No, no Ah, pues no, dice No, dice El primero que se atreva El primero que se atreva Vaya la Fátima Vaya Vaya Y ella se atrevió No que usted lo dé Sino que se atreviera La Fátima No, es que fui caballeroso Ah O sea que usted no es como Nano Nada de caballeroso Ah Qué maldita Miren, miren Chugar ¿Cómo anda? ¿Cómo anda Chugar? Miren todo por el amor Miren Si a mí me ha pegado En el lomo Me ha pegado ¿Cómo anda Chugar? ¿Cómo anda Chugar? No te decepcionas Como hombre ¿Qué le digo Chugar? ¿Qué le digo Chugar? Chugar le dije Me ama Si te ama Otra vez Póngame con gente guerrera Vaya Entonces Vaya El primero que atreva No más que el otro Pues Vaya 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 No tenés que esconderte Papá Eso guerrero Tienes que poner la cara Pero Es que como me daba Iba a estar en vivo Te miraba Vaya Entonces De los De los De los 10 retos De De René Y Elsa Solo hicimos uno La que fue El de Chele Y ahorita Llegamos hasta acá Porque tenemos un compromiso A la ya Vaya Tenemos un compromiso Así es de que Vamos a dejar aquí Los retos Pero vamos a dejar Nueve retos Todavía pendientes Así es de que Ajá Y si consigue más La corrida Y la subida Hay el agua Miri Poquito Decierto Y grande Ya me rebajo Bastante Ha estado Está echando Y bueno Entonces Llegó la de la vuelta Y ya lo había echado La de aquí La de la aleja Se lo tomó Di un solo Pero como el primero El último Y para fuera Bueno Entonces Por hoy Por hoy Por hoy Hasta aquí Llegamos Pero los retos Continúan Así que Ay 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 Ay